Como le contamos a principios de este noticiero, una nueva medida en Texas busca penalizar a una persona por entrar a los Estados Unidos de manera ilegal. Lo único que falta para que se convierta en ley es la firma del gobernador Abbott. Santiago Caicedo nos acompaña una vez más en vivo desde Hueslaco. Santiago, ¿pudiste tú conversar con una exoficial, una exherif de Texas que también fue la candidata oponente contra el gobernador Abbott en las últimas elecciones? Ella, de acuerdo a lo que conversamos, dice que esta nueva ley podrá crear mayor desconfianza entre la policía y la comunidad. ¿Qué más te dijo? Claro, Marianela, ella también busca ser la próxima sheriff del condado Dallas, es decir, volver a ese cargo que ya tuvo hace muchos años. Y ese condado también tiene una gran población hispana y latina, o más bien inmigrante, también como aquí en el Valle de Texas. Pero ella me dice que si el gobernador aprueba esta medida, ella no hará cumplir esta nueva ley. No estamos aquí para arrestar gente que le estorbe a otra gente. La exherif del condado Dallas, Lupe Valdés, conoce muy bien lo complicado que es la relación entre los policías y los inmigrantes. Los que no traen papeles siempre le tienen miedo a la policía. Tras 13 años liderando los alguaciles en su condado, Valdés piensa que la medida del gobernador republicano Greg Abbott para tratar de controlar la entrada ilegal de inmigrantes por la frontera podrá afectar directamente a los inmigrantes que llevan años viviendo en Texas. Es muy difícil para mí decir sí, yo voy a obedecer esa ley, porque sé lo que se siente uno. Y al mismo momento no puedo no obedecer la ley. Un abogado de inmigración en McAllen dice que las personas no tienen por qué darle información de su estancia legal en el país a los policías. Ellos no son autoridades migratorias. Tú diles tu nombre, pero ahí en adelante no les tienes que decir de dónde venías, a dónde vas, de dónde eres y tienes documentos en los Estados Unidos. El abogado Carlos García me explica que si la SB4 se convierte en ley por el gobernador, sería un delito en Texas entrar al país de manera ilegal o estar presente en el país sin estancia legal. Y este es el problema con esta ley. Ahora lo están haciendo un negocio de los policías. La ex-sheriff dice que ella quisiera ver que la medida entre en litigio en los tribunales para que por lo menos pueda invalidar la ley de manera temporal. Y Mariana, me comuniqué con todas las oficinas de sheriff aquí en el Valle y recibí una respuesta por parte de la oficina del sheriff del condado Hidalgo. Y él me comenta, su vocero nos comenta que no dará un comentario acerca de la SB4. También hace minutos colgué con el sheriff del condado Willacy. Él me dice que él quiere que los inmigrantes y la población es un condado hable ante las autoridades si son una víctima, si son una víctima de un crimen. Pero cuando le pregunté directamente cuál es el mensaje a los familiares que van manejando con un familiar, por ejemplo, que es indocumentado, su respuesta no fue tan directa, pero sí me dijo que van a hacer cumplir cosas como Stone Garden, que es un programa para combatir el narcotráfico y también el tráfico o el contrabando de personas. Seguimos esperando una respuesta por parte de las oficinas del sheriff del condado Star y Cameron. Por supuesto, puede confiar en Noticias RGB para darle lo último acerca de la SB4. Regresamos con ustedes a los estudios. ¡Gracias! ¡Gracias!